hola mi gente ya estamos ya de salida gracias a Dios todo ha salido como Dios ha querido y gracias a Dios también porque esta persona de gran corazón nos han recibido humildemente pero todo lo hacen de corazón y sabemos que Diosito los va a bendecir gracias a cada una de las personas que han apoyado para sacar estos videos nos ha tocado un poquito duro pero aquí vamos cansados un poquito agobiados pero no derrotados la idea es hacer un esfuerzo para cada uno de ustedes que ustedes disfruten la serie de videos que vamos a hacer que lo disfruten todo lo que hemos hecho espero que ustedes dan la manita arriba por ahí va Fernando grabando también este no ha sido fácil porque son calles que o caminos o veredas que uno tiene que pasar o recorrer porque no hay de otra forma para poder llegar a nuestro destino ahorita vamos a ya buscando lo que es el camión que nos va a llevar aquí no hay tales de microbuses ni buses sino que aquí hay son picas y aquí llevo mi voladito con el que grabé mi teléfono y ahí va Ernesto también ¿cómo está en tierra Ernesto? aquí un poco cansado pero gracias a Dios todo bien todo salió bien por ahí va la hermana de aquí va Wendy mi hermana igual aquí nos andan haciendo barro porque ella va a trabajar como les decíamos ella va a trabajar a San Salvador como les decía hay gente que tiene que salir de aquí de este lugar como pueden ver ahí viene un primer picas miren ese picas nos va a llevar a la vuelta cuídense no es de tarde noche ahorita así que ya vamos llegando acá lejísimos otra vez cansados, matados, sin dormir, nada pasar toda la noche en vela porque si se... aguantar hambre no hemos aguantado hambre así que no se reniega como no estamos acostumbrados a comer la gran vastidad de dinero más sin embargo... de comida de comida perdón de comida más sin embargo gracias a Diosito vamos súper lleno vamos eh... ya saciados y ahorita vamos a esperar lo que es el transporte que nos va a llevar que lo vamos a esperar porque ni si sabemos si nos va a llevar o que y como te sentiste me siento mal porque no, en primer lugar me siento mal porque me voy dejo mi familia otra vez dejo mi tierra natal vuelvo otra vez a irme para el... para San Salvador y estamos lejísimos de acá muy lejos ya son a una de la tarde como un y cuarto un y veinte imagínese estamos lejos en la frontera de Guatemala con El Salvador imagínese cuánto tenemos que ir que tener que irnos arriesgando para allá porque no sabemos el transporte como está del pueblo para allá no sabemos cómo vamos a llegar hasta allá pero esperemos que en Dios Dios nos cuide y nos guarde siempre vamos hasta San Salvador así es y este video era voy a sacar cuando veníamos cuando estuvimos y cuando ya nos vamos el lugar y cuando ya nos vamos así es esa es la idea de este video ahorita ya vamos de salida así es ya vamos de salida pues nos lo tenemos que encaminarnos ya vamos un poco tarde pero sin embargo aquí vamos ya felices porque hemos venido a sacar videos para ustedes para cada uno de nosotros que estamos aquí que nos van a ver a todos saludos para ustedes mis suscriptores mis amigos en general y a todos y así como pueden ver esta es la calle que vamos a transitar para el pueblo porque quedamos lejos todavía así que ya saben ya pero a ver a donde aquí está Alex Carlos y Wendy imagínense que todo esto van a ver un poco oscuro el video pero no sé por qué me está viendo un poco oscuro porque fíjense que no ha alumbrado luz no ha habido luz o sea luz solar si no hay luz del sol no hay luz de de día sino que es la que es abierta y yo vamos a ver y yo enseño a día pero no me pueden enseñar quizás con amarrada así es hasta me van quebrando ya porque llevan partida así que ya nosotros ya nos vamos ya vamos a llegar hasta hasta el punto que vamos a decir adiós como tengo otra luz ya no lo puedo agarrar aquí y le pega el sol ahorita por eso se ve como aldea de Guatemala acá mira acá la aldea vas a ver como colonia pero mira como que es pueblo buen paseo sin dormir no hemos dormido no he dormido así es que aquí yo casi lo dormí porque diarrea me dio miren que bendición de sábila tiene yo a mi no me dura como yo me la como para la gastritis y también para la gastritis para el colo y para para la diabetes y para la gente que le baja la presión es buena ahí es mira donde las cortas ahí ese pueblito casi no se ve miran pocas casas porque ya miran más espeso ya está en Guatemala 3 minutos así que bueno nosotros aquí seguimos parados y qué está haciendo aquí ahorita espera el carro vengo imagínate tenemos que caminar desde allí a mí desde donde vivimos de las cumbres del volcán de San Salvador ¿entonces caminando no querían a la cúo? el golpe hasta el río regresar volver a venir volver a vivir no hombre yo volví a darme una buena mal matada fue yo veanlo si es que estuvo está liso ahí pero estuvo divertido si pues no agarra el perro de Guatemala mira un pueblito allá se mira Guatemala guatemala yo ya he ido a Guatemala allá está el pueblito ya lo vio ahí tiene leña va y ustedes tienen para el año para lo de cedro epa no huela esa leña es dura para carbón me estoy contando la pichita para pagar el pasaje me estoy contando la pichita para pagar el pasaje dice que ojo los negritos centavos le va a dar contando el Cristo para para pagar mi pasaje cuantos cobran de aquí para allá 3 coras 3 coras uno no en cuenta y de tecua para mochapango 60 centavos ajá imaginate 3 coras cada uno 3 coras 75 75 75 50 más y que comemos almorzando el tiempo el tiempo no es que hemos comido pero hemos comido así a la carrera por andar grabando engañar la tripa un ratito porque nos hemos sentado a comer es mentira pero ayer sí nos dimos una buena ¿cuántas son fiestas? ¿cuántas? 4 4 4 4 4 5 6 así que vamos nos despidiendo pues Fernando así que nos nos despedimos pues este video lo sacamos cuando ya nos vamos de acá 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 nos vamos felices felices porque con ganas de volver y que vos ya cumpliste con lo que hablaste que iban a enseñar donde vivir ya en este video último es cuando yo cumplo ya todos los que les prometí a los suscriptores los que les dije yo del rillito de mi casa vieron mi casa como es de la la cosa allá abajo como es el peronito que usted donde se bañó Alex yo no me quiso bañar porque acá vamos algo malo y entonces este estaba con diarrea no tampoco y el Alex se bañó el peronito y viste como mi sobrino fernando y el chile se estaban guardando y este era como es peor ya estuvo pero ya no y te la guagines nada el peronito era bien bonito así redondito y redondito y yo esperaba verlo así ahora no es peron sino que cacerola roca que está en mediación de la pero igual nos divertimos mucho y muy feliz aunque tarde cansado desvelado porque no hemos dormido nada pero todo lo hemos hecho por ustedes para ustedes y ustedes lo esperan así que mi querida gente denle like y suscríbase bienvenido a esos suscriptores que se van añadiendo saludito a cada uno de ustedes no olviden compartir este video hacerlo viral porque esta es su tierra el salvador esta es su gente esta es estos son sus hermanos salvadoreños hasta la próxima adiós 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 Para abajo, me dice, ¿y cómo es eso? Me dijo una mujer. Me dijo, ¿y cómo es eso? Me queda una subida para arriba y la bajada para abajo. ¿Qué es eso? Vamos para afuera. Aquí vamos de salida para afuera. Aquí vamos de afuera para adentro. Metelo para adentro. Metelo para adentro. Vamos con el filtro. Con el filtro. Vamos. Está que pudo el filtro. ¿Qué hay que hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay en el filtro que tengo que hacer? Ah, no, ya no lo voy a saltar. Ya no. No vamos a ir de vuelta aquí. Domingo se puede venir. Este es el transporte de nosotros. El esfuerzo. Aquí nos vamos a tener atentados vivos en el aire acondicionado. Aquí vamos todos. ¿Aire natural? Aquí si uno no se agarra duro, seguro. Allá va a ir a caer al borrar. A ver que no se ha bañado. Águela, mirad. No se pierda la frontera. La bienvenida, la bienvenida. Se miraba un poco oscuro porque... Está nublado, no, ya está nublado. Como cuando vos celebras... ¡Vamos allá! Por razón, ataba el sope cerca. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Con razón, ataba el sope cerca. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mira, veamos ahí. Mira, te tenemos que disimular para ello. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Así es la porca. Para llegar a nuestra casa, ¿no? A lo contrario... ¿Ya te has venido a pie vos? A pie. ¿A qué? Claro, si no hay un carro a pie me has tocado. ¿Cuándo te has venido? ¿Cuándo te has venido antes de madrugada? ¿A pie igual? ¿A qué? He pasado solo una de la mañana. ¿No te has asustado? No, no. Una de la mañana he pasado solo aquí. A la tarde. Solo me he comido a Dios y ven, ven, ven a la noche. ¿Sí? ¿Ya me he venido aquí pasado solito? La una de la mañana. Dios, ¿cuándo? Una y media vengo. Por aquí hay un tico, casi dos. Pero el ensuelto es mismo porque llevo mi pan y me lo mando a comer. Mi pan, ha ha ha. Mi pan. ¿Ya está mi pan, pues? Mi pan, ha ha ha. Mi pan. Yuhu. ¿Ya la puedo volver todo? ¿Ya la puedo volver todo? ¿Ya la puedo volver todo? ¿Ya la puedo volver? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo haces de allá para allá? Unos 20 minutos 20 minutos o media hora ¿Las calles aquí son tierras? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!